Es octubre 31. Hackensack es un circo para lo bizarro, lo enfermo y todo lo considerado criminal. Históricamente hablando, la violencia en nuestra ciudad siempre aumenta en Halloween. ¿De dónde salió? No tengo idea. 20 dólares, ¿te parece bien? Su maldito muñeco me pone nerviosa. Y a mí. Hola, soy Chucky. ¿Hola? Quiero informes del muñeco. ¿Qué? Ten mucho cuidado con ese muñeco. ¿De qué está hablando? Oye, ¿revisaste sus baterías? Hay una leyenda urbana sobre Charles Lee Ray. Él fue un asesino serial en los 80. Él aterrorizó a Chicago por años. Prolíficos. Antes de morir, transfirió su alma al cuerpo del muñeco. Hola, soy Chucky. Y soy tu amigo hasta el fin. ¿Cómo terminaste así? Fue una transferencia de alma a voodoo normal. Chucky dividió su alma en pedazos. El último pedazo no está en un muñeco. Hola, nica. Hace tanto tiempo sin verte. Parece que es mi día de suerte. Charles Lee Ray era uno de nosotros. Es un psicópata en sociedad con una misión. Tenemos grandes planes para este lugar. Es morir o matar. Nadie sabe lo que está pasando. Este es tu rat. Ya estoy muy viejo para hacer esto.